Científicos del Instituto de Biotecnología Campus Morelos de la Universidad Nacional Autónoma de México crearon un antiveneno eficiente contra mordeduras de serpientes de México, Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. Guillermo de la Rosa Hernández, egresado del doctorado del instituto, es el creador del fármaco que atrapa las neurotoxinas en las serpientes, trabajo que lo llevó a recibir el premio Rosencrantz en Biotecnología 2018 que otorga la Fundación Mexicana para la Salud y Laboratorio Rocher. Se estima que cada año se registran 5.4 millones de mordeduras, las cuales son las causas de entre 81.000 y 137.000 muertes y aproximadamente el triple de amputaciones y otras discapacidades permanentes. El veneno de las serpientes es una mezcla de muchas toxinas, de las cuales solo algunas son relevantes para que ocurra la muerte de un individuo. Por ello, los antivenenos diseñados para las víboras no son siempre eficaces al tratar a alguien mordido por un lápido, por lo que suelen emplearse dosis muy altas para que funcione. Lo anterior se debe a que el veneno de estas serpientes impacta en los músculos de la víctima, se inmoviliza, se le cierran los párpados y los músculos clave en la respiración, también se trastocan, por lo que fallece de paro respiratorio. Es por ello que el grupo de especialistas diseñaron una molécula capaz de atrapar las toxinas de la serpiente y, tras producirla, fue inoculada en caballos luego al hacer las primeras pruebas en ratones, resultaron exitosas. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta ya con la patente de la molécula y está lista para ser transferida a los laboratorios interesados. Con imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.